NOSOTROS EN LA PRIMERA HORA JOVEN, MADELIN SIEMPRE DICE QUE CUANDO YA USTED NO VE AQUÍ ES PORQUE ES UNA ANTESALA DEL FIN DE SEMANA. HOY ME PLACE COMO DIJE AL PRINCIPIO DEL PROGRAMA, COMPARTIRLO UNA GRAN AMIGA DE MUCHOS AÑOS DE LLANARA CORPORAN, COMUNICADORA, EMPRENDEDORA, Y QUE BUENO QUE NOS ACOMPAÑEN EN LA PRIMERA HORA DE LLANARA, BIENVENIDA. MUY BUENOS DÍAS CHICOS, UN PLACER INMENSO PARA MÍ ESTAR AQUÍ COMPARTIENDO CON USTEDES Y POR SUPUESTO CON EL PÚBLICO DE ESTE ESPACIO A PRIMERA HORA, UN HONOR. NOSOTROS CONTENTÍSIMOS DE QUE TÚ PUEDAS COMPARTIR CON NOSOTROS Y SOBRE TODO HABLARNOS DE COSAS INTERESANTES QUE ESTÁS HACIENDO EN LA ROMANA Y POR SUPUESTO UN EVENTO SUMAMENTE IMPORTANTE PARA LA JUVENTUD DEL ESTE COMPLETO A TRAVÉS DEL ESTE EMPRENDED, PERO ANTES, QUIEN ES ELLANARA CORPORAN? PORQUE YO TE CONOZCO, PERO YA LA QUIENTE QUIERES SABER UN POQUITO MÁS. BUENO, DE LLENARA CORPORAN, TALY COMO DECÍAS, ES UNA COMUNICADORA DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA, PERO ANTES DE SER COMUNICADORA, SOY UNA MUJER MUY DETERMINADA, QUE SABE LO QUE QUIERE, QUE HA PASADO POR MUCHÍSIMOS PROCESOS, PERO QUE GRACIAS A LA BENDICIÓN DE DIOS, HA PODIDO SUPERARLO, Y BUENO, CREO QUE EN ESTE MOMENTO ESTOY EN MI MEJOR ETAPA, MI MEJOR MOMENTO. Y SE TE NOTA, DESE EL FÍSICO Y TODO, SE TE NOTA TODO ESO. ES LA GRACIA DE DIOS. ¿Y CÓMO TE NACE LA IDEA DE CREAR LA STELLA DEL ESTE EMPRENDE? REALMENTE EL ESTE EMPRENDE ES UNA INICIATIVA DE CARLOS DE PÉREZ, NACIÓ ALLÁ EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA, EL ES UN JOVEN EMPRENDEDOR, SIEMPRE SE HABIGITE ESA INQUIETUD POR APOYAR ESE SECTOR DE DONDE EL VIENE, Y ASÍ INICIA EL ESTE EMPRENDE. NUESTRA PRIMERA VERSIÓN FUE PRECISAMENTE EN EL EN EL AÑO 2018, Y FUE UN EVENTO CON MUCHÍSIMA CALIDAD, CON MUCHÍSIMA ALTURA, LA ROMANA QUEDÓ ENTUSIASMADA CON ESE EVENTO Y DECIDIMOS REALIZARLO ENTONCES CADA AÑO, UN EVENTO QUE REALIZA LA EMPRESA DOMINICANA, QUE LA PRESIDE EL. ¿Y QUÉ TRABAJA ESTE PROYECTO? ¿A QUÉ SE DEDICA ESTE PROYECTO? LA IDEA DE ESTE PROYECTO, DE ESTE EVENTO, ES APOYAR A LOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS DE NEGOCIO, POR EJEMPLO EN ESTE QUE VAMOS A REALIZAR AHORA, TENEMOS DIFERENTES EXPOSITORES Y CADA UNO DE ELLOS VA A LLEVAR UN TEMA DIFERENTE ENFOCADO EN EL TEMA PRINCIPAL, QUE ESTE AÑO ES RESETEATE. TÚ SABES QUE A VECES LOS NEGOCIOS Y NOSOTROS COMO SERES HUMANOS PASAMOS POR UN PROCESO DE ESTANCAMIENTO Y NECESITAMOS COMO QUE REINVENTARNOS, RESTRUCTURAR LAS IDEAS, RESETEARNOS, TAL Y COMO LO EL TEMA PRINCIPAL QUE TENEMOS ESTE AÑO Y BUENO, EN BASE A ESE TEMA ES QUE VAMOS A TRABAJAR. BUENO, YO ESTOY MUY CONTENTO, EN PRODUCCIÓN TIENEN LAS IMÁGENES PARA QUE NOSOTROS VAMOS A COMPARTIR ACERCA DE ESTE PROYECTO, CUANDO NACE? NACIÓ EN EL AÑO 2018, ESTA ES AHORA NUESTRA QUINTA EDICIÓN Y BUENO, ESTAMOS ENTUSIASMADOS, ESTAMOS TRABAJANDO MUCHÍSIMO PARA BRINDARLE A LA PROVINCIA LA ROMANA TODO EL ESTE, PORQUE SE REALIZA EN LA ROMANA, ESTÁ EN LA REGIÓN ESTE, PERO ES PARA TODA LA REPÚBLICA DOMINICANA, DE CHO NUESTROS EXPOSITORES SON DE DIFERENTES PARTE DEL PAÍS, TENEMOS TAMBÉN UN EXPOSITOR INTERNACIONAL, O SEA QUE ES UN EVENTO PARA TODO EL MUNDO, Y NO SOLAMENTE PARA LOS EMPRENDEDORES, TAMBÉN EMPRESARIOS, JOVENES, MUJERES, ADULTOS, HOMBRES, PORQUE A VECES CREEMOS QUE EL EMPRENDIMIENTO ES SOLAMENTE DE LA JUVENTUD Y NO ES ASÍ. EN PANTALLA, PRECISAMENTE ESTAMOS VIENDO COMO ESTE GRUPO DE PROFESIONALES ESTARÁN COMPARTIENDO CON NOSOTROS EL 2 DE NOVIEMBRE EN LA ROMANA, AHÍ ESTÁ PATRICIA PEÑA, UNA JOVEN TALENTOSÍSIMA DE SANTO DOMINGO, ENCANTA SU ENERGÍA, SU ENTUSIASMO, NUESTRO QUERIDO DIPUTADO ACTUAR CARLOS DE PÉREZ, TAMBÉN SERÁ PARTE ESENCIAL DE LO QUE ES EL ESTE EMPRENDE, POR SUPUESTO, OMAR FERNÁNDEZ, TENEMOS SU MANJAR ESE DÍA. EL OBJETIVO PRECISAMENTE DE ESTE EMPRENDE, ¿QUÉ BUSCA? NOSOTROS BUSCAMOS INCENTIVAR A TODAS ESAS PERSONAS QUE TIENEN UNA IDEA, QUE TIENEN UNA SEMILLITA Y DE ALGO QUE QUIEREN HACER Y A VECES NO ENCUENTRAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIA, NO TIENEN LA INICIATIVA, NO ENCUENTRAN EL EMPUJE, PUES ESE ES NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL, COMO TE DECÍA HACI UN MOMENTITO, EN ESE EVENTO NOSOTROS HACEMOS UNA MESA DE NEGOCIO, SE HACE NETWORKING, LOS EMPRENDEDORES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CONECTARSE CON OTROS EMPRENDEDORES, CON EMPRESAS, CON AUSPICIADORES, Y DE AHÍ SALEN, PUES ENTONCES YA PRÁCTICAMENTE CON TODA LA ESTRUCTURA PARA COMENZAR A EMPRENDER, AQUELLOS QUE YA ESTÁN EN EL MUNDO DEL EMPRENDIMIENTO Y ESTÁN PASANDO QUIZÁS POR ALGUNA SITUACIÓN, TAMBIÉN TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CONECTAR CON ESAS PERSONAS QUE PUEDEN AYUDARLO A RESTRUCTURAR SU EMPRENDIMIENTO, A FORMALIZARLO, QUE ES UNO DE LOS TEMAS QUE VAMOS A COMPARTIR ALLÍ, A DESCUBRIR COMO HACER NEGOCIOS CON EL ESTADO, QUE SE PUEDE SIENDO EMPRENDEDOR, O SEA, ESTOS TEMAS, NOSOTROS LOS TRABAJAMOS DIRECTAMENTE CON LA INTENCIÓN DE QUE LOS EMPRENDEDORES EXPERIMENTEN UN CAMBIO A PARTIR DE AHÍ. BUENO, ME IMAGINO QUE TODOS SABEMOS QUE ES UN EMPRENDER, EL PRECIO, EL LUGAR, Y COMO LA GENTE PUEDE SER PARTÍCIPE DE ESTA EDICIÓN DEL ESTADO EMPRENDED. DE 9 DE LA MAÑANA A 5 DE LA TARDE, EL SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE, EN LA ALIANZA JUVENIL EN LA PROVINCIA LA ROMANA. LAS BOLETAS YA ESTÁN A LA VENTA A TRAVÉS DE WEPA TICKETS, O EN CUALQUIERA DE LOS JUMBO DE NUESTRO PAIS. Usted SE ACERCA YA, PIDE SU BOLETA, INMEDIATAMENTE PUES SE LA VAN A PROBER. ES UN EVENTO SIN DESPERDICIO. AUNQUE VEMOS QUE EXPOSITORES DE SANTO DOMINGO, EN ALGÚN MOMENTO TIENEN LA IDEA DE EXPANDIR UN POQUITITO MÁS EL PROYECTO YA SI SE A NIVEL NACIONAL, ESPECÍFICAMENTE SANTO DOMINGO? SI, LA IDEA ES ESA, YA ESTAMOS DANDO COMO QUE LOS PRIMEROS PASOS PARA LLEVAR A ESTE CONGRESO PUES SE A NIVEL NACIONAL, NO SOLAMENTE DE LA PARTE ESTE, PORQUE AUNQUE LO HACEMOS ALLÁ Y ASISTEN PERSONAS DE DIFERENTES PROVINCIAS, PERO LA IDEA SÍ, ES HACERLO A NIVEL NACIONAL. NO, Y LO INTERESANTE DE ESTO, QUE AUNQUE SEA EL ESTE EMPRENDE, HAY MUCHOS TALENTOS DE SANTO DOMINGO, DE SAN PETRO, DE DIFERENTES LUGARES, QUE SAN PETRO OBVIAMENTE PERTENERSE AL ESTE, PERO VEMOS MUCHAS PERSONAS DE SANTO DOMINGO QUE SUS EXPOSITORES ARRASTRAN Y HAY GENTE QUE VAN, POR EN EL CASO DE PATRICIA PEÑA QUE YA HA PARTICIPADO EN OTRAS EDICIONES, DE VERDAD QUE YO LO DISFRUTO AL MÁXIMO. A MÍ ME ENCANTA ELLA, SOBRE TODO QUE AHORA ESTÁ EN UNA ETAPA PRECISAMENTE DE RESETEO. EXACTAMENTE. ELLA SE RESETEÓ, CAMBIÓ TOTALMENTE LO QUE ERA PATRICIA PEÑA Y BUENO, VIENE TOTALMENTE RENOVADA. TAMBÉN DE AQUÍ DE SANTO DOMINGO, VAMOS A TENER AYDE DOMINGUEZ, QUIEN VA A TRATAR EL TEMA DE LA SALUD MENTAL. NICOLÁS CORTEZ, QUE ES UN EXPOSITOR INTERNACIONAL, NOS VA A COMPARTIR COMO USAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A NUESTRO FAVOR, SOBRE TODO EN ESTE MOMENTO QUE MUCHA GENTE COMO QUE LA SATANIZA, COMO QUE, WOW, HA VENIDO A SUSTITUIR, A REMPLAZAR, Y NO ES ASÍ, LO QUE DEBEMOS APRENDER ESOS TRUQUITOS Y USARLA PARA QUE, PARA QUE NOS BENEFICIE. Y BUENO, CARLOS C. PÉREZ ESTARÁ COMO EXPOSITOR TAMBÉN, QUE ES QUIEN PRESIDE, COORDINA ESTE EVENTO, Y TENEMOS EL CIERRE CON OMAR FERNÁNDEZ. NO PUEDO DEJAR DE MENCIONAR UNA QUE ES MÍA, MÍA PERSONAL. NUESTRA. NUESTRA. DESDE LA ROMANA COMUNICADORA TAMBÉN Y PSICÓLOGA QUE VA A ESTAR COMO EXPOSITORA TRABAJANDO EL TEMA DE DESCUBRE TU PROPÓSITO DENTRO DEL EMPRENDIMIENTO. O sea, QUE ES UN EVENTO DE CONOCIMIENTO, DE APRENDIZAJE, TODA UNA JORNADA QUE YO SÉ QUE LA GENTE SE LA VA A DISFRUTAR. QUE INTERESANTE ESE TEMA, DESCUBRE TU PROPÓSITO. EN ESA MISMA LÍNEA, ME GUSTARÍA PREGUNTARLE, TODO EL MUNDO DA PARA EMPRENDER? PORQUE HAY MUCHA GENTE QUE LE DICE, DEJE SU TRABAJO QUE USTED TIENE FORMAL DE 8 A 5 Y EMPRENDA PARA QUE SEA LIBRE, POR ASÍ DECIRLO, A NIVEL LABORAL. TODO EL MUNDO ESTÁ HECHO PARA EMPRENDER? SIEMPRE ES CORRECTO EMPRENDER Y DEJAR LA SALIDA FIJA LABORAL? MIRA, ESO ES UNA MENTIRA. TODO EL MUNDO NO ESTÁ LISTO PARA EMPRENDER. EL EMPRENDIMIENTO NO ES TAN FÁCIL COMO MUCHAS VECES LO VENDEN. NO. YO QUE SOY UNA MUJER EMPRENDEDORA, TE PUEDO DECIR QUE ME HE VISTO EL MOMENTO QUE DIGO, DIOS MÍO, QUISIERA DEVOLVERME. PERO NO, UNO SIGUE AHÍ EN LA LUCHA TIRANDO EL PREDICTO, PERO LA VERDAD ES QUE NO ES FÁCIL. NO TODO EL MUNDO TIENE ESA CAPACIDAD. ES UN PROCESO. ES TU SALIR DE TU ZONA DE CONFORT, DE TU TENER UN HORARIO, DE ALGUIEN QUE TE PAGA UN SUERDO FIJO, QUE TIENES UN SEGURO MÉDICO, QUE PUEDES PROVEERLE A TU FAMILIA, A TÚ SALIR A AVENTURAR, A TENER QUE PAGARTE EL SEGURO TÚ, A PAGARLE A OTRAS PERSONAS SEGÚN VA DESARROLLANDO EL EMPRENDIMIENTO. Y NO, NO ES PARA NADA FÁCIL COMO LO PINTAN. ESO NO ES PARA TODO EL MUNDO. ESO ES PARA VALIENTE. QUE BUENO DECLARAR ESA PARTE. ES INTERESANTE QUE HEMOS HABLADO PRECISAMENTE LO QUE VIENES HACIENDO DE LA MANO DE CARLOS DE PÉREZ Y ESTE GRAN EQUIPO DEL ESTE EMPRENDE. HABLEMOS UN POCO DE TI. SABEMOS RECIENTEMENTE QUE ESTÁS TRABAJANDO LA ACADEMIA DE REFINAMIENTO PERSONAL Y MODELAJE. Y MODELAJE EN LA ROMANA. ERES COMUNICADORA, ERES LOCUTORA, HACEMOS COMERCIAL. COMPLETA. ENFIN, COMPLETA. EN TODO LO QUE ESTÁS INVOLUCRADA. BUENO, YO INICIÉ EN LOS MEDIOS EN EL AÑO 2010. FUE UNA COINCIDENCIA REALMENTE, NO ESTABA EN MIS PLANES. ME TOCÓ EMPRENDER. ME TOCÓ EMPRENDER Y ME ENAMORÉ DE LA CARRERA. LO ESTUDIÉ, ME CARNETICÉ. ME PREPARÉ PARA ESTAR EN LOS MEDIOS. LUEGO INICIÉ CON EL TEMA DE REFINAMIENTO PERSONAL Y MODELAJE. YO FORMABA PARTE DE ESA EMPRESA QUE ANTERIORMENTE TENÍA OTRO NOMBRE POR LOS OPUESTOS. Y BUENO, LA DUEÑA SE FUE A ESTADOS UNIDOS. ME QUEDÉ CON LA ACADEMIA A VER COMO ME IBA. Y YA GRACIAS A DIOS EN ESTE AÑO PUES LOGRAMOS TRABAJAR CON NUESTRO NOMBRE PROPIO DE LLENARA CORPORAN ACADEMY. QUE ES UNA INSTITUCIÓN QUE TRABAJA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLLECENTES. TRABAJAMOS DIFERENTES ÁREAS. NO SOLAMENTE EL REFINAMIENTO Y EL MODELAJE. TRABAJAMOS TAMBIÉN LA ORATORIA, EL ETIQUETE Y PROTOCOLO, EL ETIQUETE EN LA MESA, EL BUEN VESTIR. PORQUE SON COSAS SUMAMENTE IMPORTANTES PARA LA VIDA. A VECES LA GENTE PIENSA QUE SOLAMENTE PARA AQUELLAS NIÑAS O NIÑOS QUE QUIEREN SER MODELOS Y NO ES ASÍ. EN TODOS LOS ASPETOS DE NUESTRAS VIDAS SIEMPRE VAMOS A NECESITAR EL REFINAMIENTO. NECESITAMOS SABER VESTIR, COMPORTARNOS, ADECUARNOS, ADACARLO AL LUGAR DONDE NOSOTROS NOS ENCONTRAMOS EN ESE MOMENTO. BUENO DE LLENARA, NOSOTROS DE VERDAD CONTENTOS DE COMPARTIR CONTIGO, CONOCER UN POCO MÁS DE TI, Y SOBRE TODO NUEVAMENTE QUE INVITES A LA GENTE ESTE PRÓXIMO 2 DE NOVIEMBRE A CELEBRAR EL ESTEMPRENDE QUE LA ROMANA SE SIENTE SUMAMENTE CONTENTO DE TENER EVENTOS DE ESTA MAGNITUD Y SOBRE TODO DE ESTA CARIDAD. Y EN PANTALLA NUEVAMENTE ESTÁN TODOS LOS EXPOSITORES. NO ME DIJISTE EL PRESO DE LAS BOLETAS. BUENO, REITERAR EL LLAMADO, LA INVITACIÓN A TODO EL PÚBLICO QUE ESTÁ EN SINTONIA CON ESTE ESPACIO A PRIMERA HORA, ESTE PRÓXIMO, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE, LOS ESPERO ALLÁ EN LA PROVINCIA, LA ROMANA, EN ESTE CONGRESO REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO EL ESTEMPRENDE. DE 9 DE LA MAÑANA A 5 DE LA TALDE, 1.200 PESITOS. PERO ESO ESTÁ BARATÍSIMO. ESO ESTÁ REGALADO. SABEN QUE LA EMPRESA CITSAT DOMINICANA Y CARLOS DE PÉREZ HAN ENCARGADO CONTRACINADORES DE QUE ESTE EVENTO PUEDA LLEGAR A ESTE COSTO MÍNIMO. MUY ASEQUIBLE. PARA QUE LA GENTE NO TENGA EXCUSA. CON LA CALIDAD Y LA ALTURA DE CADA UNO DE ESOS EXPOSITORES, DEBERÍAMOS PAGAR POR LO MENOS DE 5.000 A 6.000 PESOS PARA DISFRUTARLO. SIN EMBARGO, POR TAN SOLO 1.200 PESOS, USTED PUEDE ACOMPAÑARNOS Y SALIR DE AHÍ ENRIQUECIDO DE CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE. UEPA TICKETS O CUALQUIERA DE LOS CHUMBOS DE NUESTRO PAÍS. GRACIAS DE YANARA POR COMPARTIR CON NOSOTROS Y SOBRE TODO TRAERNOS TEMAS INTERESANTES LO QUE ES EL ESTEMPRENDE ESTE 2 DE NOVIEMBRE EN LAS ROMANAS. Usted ESTÁ INVITADO, ASÍ QUE ACOMPÁÑENOS Y SOBRE TODO VAYA A DISFRUTAR DE ESTE MANJAR QUE TENEMOS PARA USTEDES. VAMOS PARA YA. VAMOS PARA YA. YO TE INVITO. DE 9 DE LA MAÑANA A 5 DE LA TARDE EN LA ALIANZA JUVENIL DE LA ROMANA. ES EL ESTEMPRENDE 2024. GRACIAS DE YANARA. GRACIAS A USTED. NOSOTROS HACEMOS UN CORTE BREVE PORQUE NUESTRO SEGUNDO INVITADO DE A PRIMERA HORA JOVEN YA ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS. NO SE MUEREN.